Pobladores muy contentos compartieron con la Policía Nacional de Cébaco el trabajo que realiza esta institución en el barrio El Hoyo. Hoy instalaron una oficina de investigación sobre casos de maltrato a la mujer en el barrio. Las mujeres aplaudieron esta actividad y el apoyo de la Comisaría de la Mujer. La comisaría no es de él, entonces cuando pasa a juicio ese caso, dice la casa no es de él, nada tiene que ver la casa, porque no es de él, él está alquilando la casa. Yo lo miro bueno porque ellos son una persona de respeto y nosotros pues lo que ya estamos de la edad mía lo tenemos también. Lo que posiblemente la juventud es por la ignorancia, porque parece que no han recuperado sus pensamientos, todos parejos todavía. Pero tal vez cuando ya ellos piensen ya van a olvidar todo eso, que es malo lo que ellos andan haciendo. A mí eso para mí es bueno, porque por lo menos en el asunto de que ellos estén viniendo, tal vez se componen un poquito más las personas que son más agresivas, probablemente con sus compañeras. Como digamos yo, mi marido es un señor que no tiene capacidad ni respeto a los muchachos. Una voz pues que parece que lo va a votar a uno, y no tiene respeto ni conmigo ni con los muchachos. Usted recibe problemas psicológicos entonces, por parte de él. Eso está, una tortura psicológica. Te quiero platicar con la muchacha, pero calladito, que nadie se dé cuenta, pero aquí ya se está dando cuenta todo el mundo. Cómo no. Entonces está perfecto lo que está haciendo la policía, porque está habido un encercamiento con ustedes y las mujeres. Yo cómo no tengo, a mí pueden llegar a mi casa en cualquier momento. Yo cuando mi trabajo es de tortillera, pues ando envuelta, ahí estaba agitada. Cómo no, muchas gracias señor. Sí, está bien. Está bastante aceptable de la población porque están participando aproximadamente unas 80 personas y también están planteando que existen algunos problemas ya con su cónyuge. Entonces nosotros los invitamos a que procedan de manera inmediata a interponer denuncias ante la Comisaría de la Mujer, a la Policía Nacional, para que se hagan los procedimientos correspondientes que nos manda nuestra institución. Para todo noticias, TV Estelí, Sibalcual, Cebaco.